En el último vídeo de Ethereum dijimos que su precio podría tener el siguiente comportamiento Y así ha sucedido En este vídeo analizamos qué sucederá a continuación Antes analizaremos la llegada de Ethereum 2.0 Y de los problemas de seguridad que la actualización presenta Mira este gráfico de Ethereum ¿Te has dado cuenta que estamos en una pauta correctiva? En este vídeo vamos a evaluar lo que está sucediendo Pues que el precio haya reaccionado en este nivel Tiene mucho significado Pues en vídeos anteriores ya lo habíamos definido Y el impacto más actual no es ninguna sorpresa Y créeme cuando te digo que estamos ante un hecho tremendamente relevante Muy pero que muy relevante Y también te voy a decir que hemos identificado una directriz oculta Que también va a tener su papel en este partido Y la importancia de la directriz oculta no te va a dejar indiferente Pero antes quiero que hablemos de la futura actualización de Ethereum Ethereum 2.0 Pues esta actualización puede presentar problemas de seguridad Ethereum 2.0 Es una actualización de la blockchain de Ethereum El objetivo de la versión 2.0 Es aumentar la velocidad La eficiencia Y la escalabilidad de la red de Ethereum Permitiéndole así resolver los cuellos de botella Y aumentar el número de transacciones Javier Castro Acuña Responsable de control de negocios de Bitnovo Dijo Supone el cambio de algoritmo de consenso de la red Que pasará de Proof of Work a Proof of Stake Esto junto a otras modificaciones Que van a evitar redundancias Va a mejorar la escalabilidad de la red Sergio Wallix Fundador de Ubita No confundir con Ubita Eso sería una uva pequeña Dijo Ethereum 2.0 debería ser capaz de manejar más transacciones por segundo Gracias a un sistema llamado Sharding El Sharding es una técnica común en la ciencia de la computación Para escalar aplicaciones de manera que pueda soportar más datos Y más usuarios de los que tiene En pocas palabras Supone la división de toda la red Ethereum En múltiples fragmentos llamados Shards Cada fragmento contiene sus propios datos Y es independiente de los demás Al dividir la blockchain en varios fragmentos El Sharding puede ayudar a incrementar la velocidad de toda la red Sin embargo También puede crear algunos problemas de seguridad Ya que en vez de atacar a toda la red Los hackers pueden ir a cada Shard de forma individual Un hacker podría hacerse con un fragmento Corromper los archivos Y afectar a toda la plataforma Puesto que cada Shard está vinculado a la cadena principal de Ethereum Con la versión 2.0 Se espera que el ecosistema de finanzas descentralizadas Crezca gracias a la escalabilidad de la red de Ethereum Al aumentar el número de usuarios de Ethereum Debería haber más aplicaciones en el universo DeFi Está previsto que Ethereum 2.0 Se implemente gradualmente en tres fases diferentes La versión 2.0 se encuentra actualmente en la fase llamada Bacon Chain Que consiste en la implementación de la segunda cadena de bloques que utiliza Proof of Stake Durante este periodo La cadena de bloques original de Ethereum 1.0 Se ejecutará también para garantizar que no haya pérdidas de datos O interrupciones en la continuidad La siguiente fase Que llegará en la primera mitad de 2022 Será The Merge Entonces la red principal Ethereum 1.0 Y la Bacon Chain Se fusionarán en una sola Esto significará que el Proof of Work Que usa Ethereum 1.0 Quedará en desuso Y toda la plataforma comenzará a emplear el Proof of Stake Que se usa en la cadena de bloques Bacon Chain Se estima que la última fase Llamada Shard Chains Tendrá lugar en 2023 Será entonces cuando el proceso de Sharding ocurrirá Nadie sabe exactamente por qué Se ha ido retrasando su implementación Pues Vitalik Buterin Cofundador de Ethereum Ha comentado en varias ocasiones Que simplemente se está tardando más de lo calculado Pero nunca se ha dado una razón más específica o técnica Nadie dijo nunca que las revoluciones fueran fáciles Hablando de facilidad Mira como el dinero inteligente Es capaz de engañar al inversor minorista Trampalcista y para abajo Y fue esto lo que venimos diciendo en el último vídeo Trampalcista y para abajo Y ya de vuelta en el gráfico de Ethereum En análisis anteriores ya veníamos diciendo Que el precio al llegar al techo de una estructura macro Que está realmente bien encontrada Lo más probable era esperar una corrección Y con mucha más razón Cuando evaluamos este armónico alcista El precio nos hace un impulso Procede a corregir Y luego nos paga con la misma moneda Mira que armónico más perfecto ¿Qué más quieres? Si querías más te puedo dar aún más Pues ahora vamos a evaluar el armónico del primer impulso macro Y lo proyectamos a la derecha Y mira donde nos lleva Y si esto lo juntamos Aquí estamos en el techo de un canal macro Ahora entiendes que lo más probable era corregir Por eso íbamos advirtiendo en informe cripto Espero que no compraras ahí arriba Pero mucho ojo Vamos a ver un poco más en el pasado Pues créeme que es relevante Y vamos a medir el siguiente armónico Y lo plasmamos a la derecha Y mira aquí ¿Te das cuenta que estamos ante un fallo de armónico? Y este contexto Nos pone un poco mosca Y ahora te explico por qué Pero antes quiero recordarte Que recientemente hemos realizado un análisis técnico a AVAX A Avalanche Y si quieres entender la futura proyección de su precio Te invito a que vayas a ver el vídeo ahora mismo Y te lo dejo arriba a la derecha Aunque un poco más a la izquierda Y arriba En las tarjetas de YouTube Aunque si te interesa conocer el contexto De cripto.com Y cómo se puede proyectar su precio Te dejo el vídeo ahora mismo Arriba a la derecha En las tarjetas de YouTube Como te iba diciendo El fallo de este armónico Es para prestarle atención Pues ello nos obliga A observar este impulso bajista ¿No te parece algo sospechoso? Que después de tremendo impulso alcista El precio haya reaccionado así Hay que prestarle atención Y es por ello que hemos definido esta directriz oculta Este nivel tiene una gran relevancia Pues se han esforzado por ocultarla Pues en realidad Aquí tenemos un W Esto es una Y Y aquí tenemos una Z Por lo que aquí tenemos la directriz oculta romper Esta directriz es aquel nivel Que en caso de pérdida A una pérdida me refiero a rotura con confirmación Buscaría replicar a su primo lejano Y este contexto que te acabo de presentar Hace que el precio Tenga cierta tendencia De mirar hacia abajo Y ahora te voy a decir lo que pienso Que va a ocurrir con el precio de Ethereum Pero antes Bienvenido a Informe Cripto Tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas Aquí sí sabemos de lo que hablamos Trabajamos un análisis técnico avanzado Que ha sido desarrollado por más de 10 años Tuvimos vídeo varias veces a la semana Si te está gustando lo que estás viendo Házmelo saber Y déjame un comentario con tu opinión También dale like al vídeo Suscríbete al canal Y haz clic en la campanita Para no perderte la próxima oportunidad Y ahora quiero que te fijes en lo siguiente Si aquí tenemos el impulso alcista Te has dado cuenta que todo esto es una pauta correctiva Y que hemos superado su directriz a romper Y que ahora estamos viviendo una pauta plana macro Créeme que esta idea es muy interesante No solo para Ethereum Es importante para el ecosistema de las criptomonedas en general Y ahora que nos parece interesante visualizar todo esto como una pauta plana Vamos a valorar la pauta correctiva del siguiente impulso Pues a día de hoy Aquí tenemos una W Y esto es una Y Pero si valoramos este impulso alcista en su totalidad Ahora estaríamos viendo la W A espera de mayor corrección Y este motivo Nos obliga a valorar lo siguiente Ampliar un poco el gráfico Pues quiero que te fijes bien en algo Partiendo de la idea Que nos encontramos en el techo de un canal macro Aquí el precio ha decidido comprimir Fíjate muy bien en todo esto No te parece un área muy suculento Donde el dinero inteligente Puede acumular posiciones bajistas Porque si llegamos a pensar que aquí el dinero institucional Se ha estado posicionando en corto Y posteriormente Vemos como nos crean una línea de oferta Pues el precio cada vez que ha intentado atacarle al alza Ha aparecido la fuerza vendedora No dando el brazo a torcer Por lo que no debemos ignorar a este nivel Va a ser muy relevante Y ello nos obliga a evaluar Qué está sucediendo aquí dentro Y de todo este rango en el precio Lo que a mí me llama la atención es esta parte de aquí Pues fíjate lo que está haciendo el precio Está en un rango Para bajar Hacer un poco de las suyas Y recuperar Y posteriormente No ser capaz de bajar Al menos por ahora Hay que analizar qué ha ocurrido aquí dentro Sin lugar a dudas Por lo que vamos a abrir el gráfico Vamos a abrirlo en canal Quiero que me dé más información De lo contrario sería un gráfico egoísta Yo no quiero gente egoísta en mi vida ¿Qué quieres que te diga? Y lo que estamos viendo en este gráfico Es un delta que llama mucho la atención Es un delta negativo Un delta de beat Una vela roja que amenaza Con fuerte volumen Donde la venta está claramente posicionada Y en cambio el precio no evoluciona Lo mismo vemos con la siguiente vela roja Fuerte volumen Y vemos una disminución en el beat Estamos viendo como la fuerza vendedora Se ha debilitado Y después de esta batalla perdida El precio recupera mejores niveles Y vemos que aparentemente Aquí tenemos localizada la fuerza compradora Y es por ello que vamos a extender un perfil de volumen Y nos fijamos que el mayor volumen transaccional Ha sucedido en este nivel En los 37.90 Y es por ello que vamos a extender Esta línea Entonces ya no nos sorprende tanto esta reacción en el precio ¿A que no? Y si miramos dentro de las velas Otra vez Estamos viendo como la fuerza compradora Cuando se ha visto amenazada Por la fuerza vendedora Mira cuanto beat negativo Sin lugar a dudas aquí se ha intentado vender Sin éxito Y el precio vuelve a amenazar Aparece la venta Y aparecen los vendedores de nuevo Y fracasan en su intento Esta gente acaso No se dio cuenta como hace muy poco Un ejército mucho mayor Lo acababa de intentar Que le hacía pensar que el solito podía con todo el mundo Mira que simpático Está muy solito Y se debe creer el mejor Y el precio cuando ha vuelto a amenazar Más recientemente Vemos como la venta vuelve a aparecer Y vuelven a fracasar en su intento Si te está gustando lo que estás viendo Házmelo saber Y déjame un comentario con tu opinión También dale like al vídeo Suscríbete al canal Y haz clic en la campanita Y ahora si te voy a decir lo que pienso que va a ocurrir con el precio de Ethereum Para el corto plazo El precio podría seguir aquí dentro No sabemos cuánto tiempo Pero podría consumir algo de tiempo Incluso ofrecernos una falsa rotura Para luego recuperar Este nivel tan importante Para acabar rompiendo Luego Obtendríamos Una corrección Para en un futuro llevarnos a niveles más altos Y buscaríamos un impacto Sobre esta directriz Pudiendo llegar al nivel 43.95 Aproximadamente Y ahora evaluemos el largo plazo Pues no debemos olvidarnos de este impulso Y el precio Después de haber impactado en la directriz macro Empezaría a corregir Y nos podría hacer perder la medianera Donde buscaría confirmarla Para ir a buscar la directriz oculta Que es este nivel que te estoy señalando ahora Pero también iría a buscar el origen del rompimiento Mira que área con tanta confluencia Y en este escenario el precio estaría buscando una nueva directriz Algo parecido a lo que te estoy enseñando ahora Para acabar perforándola Buscaría una pequeña recuperación Y ya se dirigiría a romper la directriz Y este hecho sería muy relevante Pues nos estaría ofreciendo La continuidad alcista Que tanto tiempo llevas esperando Pero ojo No podemos olvidar Que este armónico Ha sido incompleto Contexto que nos invita a mirar hacia abajo Pues todo esto se podría tratar de una acumulación bajista Y ello podría provocar la pérdida de la medianera Para ir a buscar la línea oculta Pero aquí pasaría algo Un tanto desagradable Y es que perderíamos la línea oculta La estaríamos confirmando Y nos iríamos gravemente para abajo Hasta la base del canal macro Donde estaríamos buscando una directriz Y que en un consumo de tiempo Puede ser prolongado Entonces ya buscaríamos la rotura Y esta rotura Podría ser muy agresiva Donde aquí lograría romper la directriz Trabajaría una confirmación Y podríamos dar continuidad alcista Al movimiento Y esta es la opción que veo menos probable Pero oye Nunca se sabe En el vídeo de la izquierda Verás un análisis al precio de Crypto.com Y en el vídeo de la derecha Verás un análisis al precio de Shiba Inu ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda? ¿O el de la derecha? Elige uno No